Música Buenos días, mi nombre es Irma Mesa, estamos en el balneario Las Cumbres, estamos ubicados en Santa Cruz, Tlaxcala. Miren, pues empezando por lo que es el servicio de balneario, que con ese motivo se edificó este lugar. Y después tenemos también el servicio de hospedaje, ya estamos proporcionando el hospedaje. Se inició este servicio porque había gente que venía de fuera y le gustaba el lugar, se le hacía tarde y se quería quedar, pero se fueron implementando las habitaciones. También, pues vamos viendo, de acuerdo a las necesidades del público, vamos implementando los servicios que nos piden. Otro de ellos es el jardín de eventos. En este jardín, pues se realizan los eventos sociales, se realizan algunas reuniones de trabajo, ¿verdad? Y contamos también con el servicio de cafetería, contamos también con el servicio de... Ahorita ya estamos implementando las guías turísticas, porque recientemente la licenciada Adriana Moreno nos comunicó que habían autorizado ya el viaje en tranvía. Se realizó, se inauguró hace aproximadamente unas tres semanas, se inauguró la primera salida del tranvía. Entonces, aquí hay tres lugares históricos y tres lugares turísticos para visitar. Entonces, ya cuando viene el viajante, cuando viene el visitante, no solamente se queda en los lugares en donde va a divertirse. Si más, si son hospedados, pues dicen al otro día, ¿dónde voy? ¿Qué me recomiendas? Entonces, ya está establecida la ruta turística aquí en Santa Cruz. Aquí va a encontrar una alberca de clavados, que es la que estamos viendo a mis espaldas. Esta alberca mide 1.40 en lo más bajo y 2.40 en lo más profundo. Esta alberca la utiliza gente que ya sabe nadar. A mi derecha está la alberca de juegos, que le llamamos. Esa es la que se utiliza tanto para las personas que no saben nadar, como para iniciar los cursos de natación, que es otro de los servicios que damos. Los horarios del curso son sábados y domingos de 10 a 11 y los lunes por la tarde. El costo, dependiendo del número de clases que quieran tomar, en promedio le salen 70 pesos la clase. Ahorita ya tenemos capacidad, no es muy grande el hotel, ya podemos albergar a 28 personas. Por la capacidad del lugar, esperamos recibir máximo 400 personas. Y otro atractivo que estamos dando difusión es un lugar histórico, se llama la Cueva del Charro Negro. En esta cueva sabemos que es legítima la historia, porque existe el lugar donde él cocinaba, el clecuil que le llamaban nuestros abuelos, está ahí, los rescatamos. Y bueno, en esta cueva, la leyenda cuenta que un señor llamado Cornelio del Razo, cuando estaba en auge, ahora la exfábrica La Trinidad, estaba en su apogeo, pues era un ramo textil muy importante en el Estado. Esa y otras que están alrededor, realmente aportaban mucho en la economía de los campesinos. Entonces, como en ese tiempo se manejaba oro, el personaje del charro robaba, y de la estación se venía con su caballo, se venía a esconder dos, tres días. Y entonces, aquí en esta cueva, que se le quedó la Cueva del Charro Negro, pues ahí se esperaba, en lo que pasaba la búsqueda y todo el relajo, ¿verdad?, de la investigación. Y después cuenta la historia que se iba a la Malintzi. Claro que sí, tenemos una oferta para las 50 primeras personas que lleguen en los días, vamos a decir, los días fuertes, que son viernes, sábado y domingo. Esas primeras 50 personas tendrán un descuento del 50%. Los obsequios van a ser 10 obsequios. También les vamos a dar un vale para que las personas los recojan directamente aquí. va a ser un kit de una, un lapicero, una regla, un bicolor y un portafolio para sus pinturas. Hay varias vías para llegar a las cumbres. Si vienen de Tlaxcala, de ese lado, pueden entrar por el Hotel Misión, que es la entrada a Tlihuetsía, ¿verdad? Y aquí hay señalamientos que marcan Santa Cruz Tlaxcala. Pueden entrar por San Pablo, Apetetitlán. Y si vienen de este lado, vamos a decir, por Calpulalpan, también tenemos el acceso también aquí en este... Ya puede ser ya sea por vía Apisaco o por vía también autopista. Vuelven a entrar por el Hotel Misión. O de este lado, de Guamante, ya tenemos el libramiento que ahorra mucho tiempo y pueden entrar antes de Apisaco o pueden entrar por San Andrés a Guaguastepec. Todas conectan a Santa Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!